sin el senador que este sea y de al menos en lo que respecta a mi partido y los que se quisieran sumar a esta petición se nos pudiera proporcionar alguna copia en medio magnético o en qué portal lo podemos revisar para tener acceso a él y poder también establecer un trabajo de parte de nosotros hacia este muy buen trabajo los felicito ampliamente Gracias ¿Alguna otra intervención? Sí, el señor Belmares tiene el uso de la voz Solicitarle bueno, además de adherirme a la intervención que hace el señor Guillermo solicitarle con todo un tanto de ese trabajo Gracias Si no hay ninguna intervención yo nada más quisiera que nos aclarara cuántas fueron capturadas cuántos listos nominales fueron capturados y cuál es el margen de error nada más Sí, de los 3.333 estadounidenses faltaron muchísimo que es el 2.4% y el margen de error viene siendo el 2% ese margen de error es por aquel que cuando se habla que no es un poco que no es un poco que no es un margen de error más un minuto que no es un minuto pero el margen de error es un margen de error Gracias No olvidemos que esto nada más es para poner tener una evaluación de esta contra la estadística de la participación ciudadana Gracias Doctor Cosme tiene el uso de la voz Sí Bueno, pues que bueno que se alcanzó a presentar este esfuerzo tan importante que se hizo que en la gran mayoría de los estados no se cuenta tan a detalle esta información por edad sexo Este estudio comparativo representó un trabajo casi desde desde que terminó la elección y que se dieron por válidos los resultados entonces para capturar 3.333 casillas más que es aproximadamente 1.700.000 votantes permite a los partidos un análisis comparativo muy exhaustivo y ahí se van a dar cuenta en donde pueden incidir trabajar más o cuáles son los que ya tienen verdaderamente consolidados entonces esto permite también una competencia más más puntual y como decía este señor Santillán este documento lo pueden consultar pues creo que a partir de la de ya en la página del internet de aquí del CEPAC e independientemente de que se les entregará un disco a las pues a cada uno de los partidos solicitaría yo que se les entregue por igual a todos para para que lo puedan consultar de la misma manera Gracias señor consejero si mi licenciado Pascual Francisco de la Cerda tiene su nombre Gracias bueno nada para agradecerles a los integrantes de la comisión al doctor Cómoe Robledo Gómez al doctor José Antonio Zapata Romo a los secretarios técnicos propietarios y suplentes Miguel Santillán y al ingeniero Jesús Ortiz por este esfuerzo que se ha presentado y aprovecho la 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 voz para agradecer a cada uno de ustedes el apoyo que se nos dio en este en el transcurso de nuestra distancia en este organismo agradeciéndoles este su apoyo sobre todo y me despido de ustedes gracias señor consejero si no hay más intervenciones tome el acuerdo señor secretario con el permiso de ustedes y en virtud de que es únicamente una presentación al pleno de los resultados de la elección 2012 y participación ciudadana de ese mismo año elaborado por la dirección de organización electoral y la jefatura de cartografía y estadística como proyecto de trabajo de la comisión de organización electoral y partidos políticos la cual preside el señor consejero Pascual Ferencic Javier de la Cerda Bocardo únicamente que la constancia de la presentación de estos trabajos mismo como ya lo dijeron aquí acertadamente queda a disposición de este honorable cuerpo colegiado así como oportunamente deberá subirse a la página oficial de este organismo electoral para que quede a disposición de todo el público ¿Algún otro asunto? En asuntos generales también tengo agendado la petición del señor consejero presidente de hacer uso de la voz en este punto Gracias Yo seré muy breve en razón de que esta es la última sesión de este pleno del pleno de este consejo Quiero hacer una entrega de un merecido reconocimiento a los consejeros maestro Patricio Rubio a la licenciada Concepción Hernández de León al licenciado Pedro Morales y Fuentes al licenciado Pascual Francisco Javier de la Cerda y al doctor José Antonio Zapata Romo y quiero agradecerles de antemano las aportaciones y conocimientos que en lo personal a breve de ellos y quiero manifestarles que esta es su casa y que estoy a las órdenes y creo que todo el personal y consejeros y funcionarios de este consejo para colaborar en cualquier proyecto que venga en el fortalecimiento de la democracia en San Luis Potosí me entrega los reconocimientos maestro Patricio aplausos aplausos y que está en el fortalecimiento de la democracia y que está y que está Le reitero que esta es su casa y todo lo que venga en fortalecimiento democrático de San Luis Potosí, a las órdenes. Si no hay más intervenciones, señor secretario. A esta sesión del 6 de enero, a reserva de que en esta misma semana, el día 8, deberíamos celebrar una nueva sesión. Gracias. Existiendo otro asunto que tratar, siendo las 10 horas con 45 minutos del día de la fecha, será por concluida esta sesión ordinaria, dándose por enterados y notificados los presentes de los acuerdos aquí tomados. Muchas gracias, feliz año y mucho éxito en todo.